Me parece que toma no va a descender Se va a quirver Y ese puto Corloé Me parece que toma no va a descender Me parece que toma no va a descender Se va a quirver Y ese puto Corloé Y él, y él, y él, y él, toma Despacito, despacito le rompimos el culito, despacito, 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 le rompimos el culito, bien fue glorioso el expreso, por todas las emociones y todas las emociones que nos hiciste pasar, fue glorioso el expreso, de corazón sin igual, de tu alta seguidora, que también está tan fría, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale toma, dale toma, dale toma.